Hola Peña, ¿qué tal? Aquí es Samuel. Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Let's Play The Inside. Como siempre, gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Os voy a enseñar en este vídeo el final alternativo. Como visteis en el capítulo anterior, llegamos hasta el final, ¿no? Y me he quedado con el final con la boca abierta totalmente. No me esperaba ese final para nada. Luego, justo en el vídeo, he hecho una valoración de lo que pensaba sobre el juego, que me ha encantado totalmente. Y, como sabéis, este Inside tiene un final alternativo. Para poder llegar a ese final, hay que conseguir todos los coleccionables que a medida de la historia tienes que ir encontrando, ¿no? Yo he mirado eso en una guía, en YouTube hay muchísimas guías. Ponéis coleccionables de Inside o encontrar coleccionables. Y aparecen muchos vídeos que os enseñan cómo llegar a esas zonas difíciles de encontrar para poder así conseguirlo. Y así es la única manera para poder luego conseguir el final alternativo. Es en esta zona, que es una zona que también es incondicionable. La zona esta de la granja. Aquí, por aquí, hay una entrada. Que, por ejemplo, yo, cuando empecé la historia, pasé por aquí sin saber nada. Pero aquí hay una entrada. Aquí mismo. ¿Veis? Aquí hay una entrada, ¿no? Claro, eso no lo sabía. Y aquí hay un coleccionable, ¿no? Vale, bajamos las escaleras. Esto va a ser un vídeo corto, ¿eh? Y vale, y aquí había un coleccionable que ya lo he encontrado, ya lo he pillado. Vale. Y he pillado todos los coleccionables. Luego el último coleccionable, que es el último, porque eso tiene que ser todo en plan cronológico, ¿no? En plan por la historia. Porque el último capítulo luego aparece una pared con varias luces y tienen que estar encendidas. Que quiere decir que pillaste todos los coleccionables y luego puedes pillar el último, ¿no? Y aparte de agarrar el último, esto es una entrada secreta. Y hay que hacer una combinación. Una serie de combinaciones para poder abrir esta compuerta y ver el final alternativo. También lo he apuntado, porque claro, ¿cómo vas a ver esto? Pues lo he mirado por una guía. No sé cómo se puede llegar a estos datos. No sé cómo hay que hacerlo. Pero bueno, yo he mirado una guía para hacer esto, para enseñaros más o menos el final alternativo. Así que hagáos rápido, ¿no? Vale, es dos arriba. Una, dos. Una a la derecha. Otra a la izquierda. Tres derechas. Una, dos, tres. Tres arriba. Una, dos, tres. Una derecha y tres izquierda. Una, dos, tres. Y se abre la compuerta. La puerta, ¿no? Ahora vamos a ver el final alternativo. Yo esto no lo he visto. Solo he visto esta parte de la combinación y la parte de los coleccionables. El final alternativo no sé lo que va a pasar. Así que vamos allá. Porque el primer final, ¿eh? Que quedes ahí dentro de esa masa humanoide, ¿no? No sé. Yo pensaba que luego ibas a salir de allí. Pero no sales. Quedas atrapado dentro. Un final que me ha dejado a cuadros, ¿eh? Me dejó a cuadros. No me lo esperaba, la verdad. Bueno, seguimos por aquí. Por una especie de cueva. Nos agachamos. Ahora pasamos toda la zona, ¿no? Por debajo, por el suelo. Vamos a una especie de subterráneo. Estamos pasando todo el juego, pero por la parte inferior. Claro. Claro, por ejemplo. Esto quiere decir, por ejemplo, que todo esto aquí lo hemos pasado ya. Ahora lo estamos pasando por la parte de abajo. Creo yo. Y entonces saldremos... A ver. No. Sí, sí. Bueno, estamos en la parte inferior, pero no, no, no. Salimos una especie de... Ah... Vale. Eso de ahí abajo. Ordenadores. ¿Veis el casco que para poder leer la mente de los humanoides, para poder moverlos? Están conectados a varios cables donde están las pantallas, ¿no? Vale, dentro de aquí. ¿Qué pasa? ¡Hostias! Espera, a ver. Es el cable amarillo. Están todos conectados. Es como la... El cerebro, ¿no? Puede ser. A ver. Lo desconecto. Y se termina. Final de Inside. Alternativo. O sea, consigo derrotarlos. Quienes sean esa gente, ¿no? Vale. Se ha quedado oscuro. Y se acaba. Pues bueno, gente. Este es el final alternativo de Inside. Es un juegazo, ¿eh? Sobre todo me encanta el tema de los rompecabezas, los puzzles para poder descubrir. Luego los coleccionables. Hay coleccionables bastante complicados. Y el final alternativo, pues... Desconectamos, ¿no? El cerebro, ¿no? La madre que mandaba... Que hacía con que dominaba todo, ¿no? Posiblemente. Esos aparatos que estaban conectados por esos cascos. Y vean todos a este cable. Y al enchufar el cable supone que ese es el final bueno. Se supone que hemos conseguido derrotarlos, ¿no? A esa organización. Que está todo conectado por ahí. No sé. No te voy a explicar mucho más. Pero bueno, ya veis. Es así. Es el final alternativo de Inside. Va a quedar muy corto. Va a ser un vídeo, no sé si 5 o 10 minutos. Pero bueno, para que lo veáis. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si es así, poner like. Si no es así, poner dislike. Y muchísimas gracias a todos por pasaros por este let's play. De este magnífico juego. Desarrollado por Playdead. Inside. Muchas gracias. Que a pedien. Chao. Chao.